...en Bogotá, donde varios hombres que llegaron en dos vehículos en menos de cinco minutos se llevaron 100 millones de pesos. Con gatos hidráulicos, siete delincuentes ingresaron a robar en un local de electrodomésticos ubicados en el conocido San Andresito, de la 38 aquí en la capital. En dos vehículos se llevaron casi 70 millones en mercancía y una caja fuerte con 30 millones de pesos. Este es el momento en que los dueños de un almacén de electrodomésticos ubicado en el San Andresito, de la 38, se enteran que su local había sido saqueado. A las 3 y 30 de la mañana, hombres fuertemente armados llegaron hasta el establecimiento ubicado en la calle Octava con carrera 37. Uno de los delincuentes sacó su arma de fuego y sometió al vigilante, mientras que los demás rompieron la puerta con un gato hidráulico. Y en cuestión de minutos se llevaron televisores, teatros en casa y los equipos más costosos que estaban almacenados. Se le meten barras, dos barras le metieron a ese local, cada uno de dos personas la abrieron. ¿En cuánto tiempo? Eso más o menos no duraron ni casi ni dos minutos. Los ladrones aprovecharon para llevarse una caja fuerte, en la cual guardaban más de 20 millones de pesos, producto de las ventas de varios comerciantes del sector. Dice el vigilante de esa caseta que los delincuentes, luego de cometer el robo, huyeron en dos vehículos, una camioneta de color gris y un vehículo de color blanco. Una camioneta más o menos de platón, más o menos una Ford, sí. ¿Y las placas? Placas llevan ocultas, con papeles. Los comerciantes del San Andresito están conmocionados por la ola de robos que se han presentado en lo corrido del mes. El último ocurrió hace nueve días y en otro local de electrodomésticos. Creo que fue por acá mismo, entonces por ese motivo fue que él puso también la alarma, recientemente, no lleva ni 15 días esa alarma. La Policía Nacional conoce este tipo de hurto como robo expreso macetazo y sospechan que se trata de una misma banda delincuencial, la que viene haciendo de las suyas. Gracias.